¡Qué nota! Para que sufras No es preciso decirte de dónde vengo Simplemente la vida lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor No es preciso que sepas cuánto es mi rumbo Simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pensarás que es un sueño no me preguntes por qué me fui Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Diles que fue un caminante que la vida trajo aquí Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Diles que fue un caminante que la vida trajo aquí Te lo dijo el maestro ¡Qué loca! ¡Qué loca! Y ahíouts de aquí Caminando ¡Caminando, caminando, caminando, caminando! Mucho fruto Y mucho joy ¡Bien! Mís Verse Rola Vale Voy caminando Yo voy cantando así Voy caminando Y mi canción yo la voy lanzando al viento Voy caminando Yo voy cantando así Voy caminando Caminando, caminando Y mi canción yo la voy lanzando al viento